Y bien amigos de Tarapoto, viven a esta oportunidad, me encuentro en el Girón Lamas, la primera cuadra y ahora estamos con nuestros amigos de la nieta de Portela, el día de hoy los vamos a visitar, vamos a conocer los cupcakes que ellos tienen, que ellos preparan, personalizados sobre todo, así que vamos a entrar a la tienda y a probar esas exquisiteces de los cupcakes, los únicos que preparan aquí en la ciudad de Tarapoto, así que vamos a pasar a la nieta de Portela. La nieta de Portela tiene ya poco tiempo, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Sí, en verdad estamos ya acá dos meses, aperturamos el 16 de agosto, ¿no? Pero parece más tiempo, de verdad, parece como que están acá, no sé, seis meses, pero recién son dos meses. No, sí, lo que pasa es que antes de abrir el local también teníamos bastante acogida y un éxito en verdad la nieta de Portela. ¿Cómo nace la nieta de Portela? Yo sé que hay toda una historia desde el local que hemos visto con las fotitos, con la señora Ángela Portela, la gente quiere saber por qué la nieta de Portela. Ya, bueno, la nieta de Portela es, bueno, ¿no? Por la abuelita de la señora Angélica Vela, era Ángela Portela, bueno, ¿no? Ella también se dedicaba a todo lo que es repostería, ¿no? Y bueno, ha sido la única nieta, bueno, ¿no? La que ha adoptado esos dones de la abuelita, ¿no? Y ya, pues de ahí se viene el nombre, la nieta de Portela, ¿no? La nieta de Portela ha seguido los pasos de la abuelita con respecto a la pastelería. Y ahora en Tarapoto es el único local, por lo que sabemos obviamente, que es la tienda que vende los únicos, los verdaderos cupcakes, ¿verdad? Sí, los únicos y exquisitamente. Deberían venir a probarlos, son muy buenos en verdad. Uno por uno tengo que probarlos, ¿no? No me importa la dieta, eso ya sé. Eso es para Sonsa, para Sonsas. El día de hoy vamos a probar todos los sabores. Como Karen nos había comentado, la nieta de Portela ha preparado sus propios cupcakes personalizados alusivos a Halloween y a la canción criolla. En esta oportunidad estamos con la canción criolla, ¿verdad, Karen? Sí, exacto. Vamos a empezar uno por uno, porque desde la vista se ve espectacular, ¿ah? Vamos a empezar a ver por acá. Por acá vamos a empezar. Explícanos el nombre, de qué está hecho, qué tiene, qué no tiene y todo lo demás. Esto es el cupcake de Chocoteja. El cupcake de Chocoteja tiene un relleno de foch, tiene el contorno encima del cupcake, tiene este manjar blanco, tiene pecanas y cobertura de chocolate. Seguimos con la otra presentación del cupcake, mi querida Karencita, por favor, por favor, coméntanos el nombre y de qué está hecho. Ya, mira, este es un cupcake, se llama suspiro a la limeña. Este cupcake es de base de vainilla, tiene de relleno la canela condensada y, bueno, el frosting es un suspiro, ¿no? Es el típico suspiro a la limeña, ¿verdad? El típico suspiro a la limeña, así que ya saben, este es el cupcake de este suspiro a la limeña, que riquísimo. A combinar el rellenito, lo de abajo con lo de arriba. Oh, no, Dios mío, por favor. Vamos a seguir con el siguiente cupcake, por favor, mi querida Karencita. Ahí está, coméntanos el nombre y de qué está hecho. Esto es un cupcake de Pisco Sour, secreto. Se llama secreto, bueno, hacemos honor a la canción de Eva y yo. Ese secreto que tienes conmigo. Ay, qué chévere, bonita la combinación, el Pisco Sour secreto, ahí está. ¿Qué es lo que contiene? Ya, mira, esto tiene la vainilla, ¿no? El cupcake, la base vainilla. Tiene un relleno de jarabe de Pisco Sour, el frosting también Pisco Sour y un poco granulado de la misma, el mismo limoncito, ¿no? Bueno, ya estamos obviamente ya a puertitas de celebrar también Halloween, ¿no? La moda de Halloween en Perú también está siempre presente y obviamente Lenita Portela también se ha aportado con la temática de Halloween. Así que vamos a conocer los diferentes cupcakes que tenemos alusivos a Halloween. Vamos a empezar uno por uno, mi querida Karencita. A ver, empecemos por el primero, por favor. El nombre del cupcake, ¿cuál es? Esto es un choco spider. Un choco spider, me gusta el nombre ahí. El nombre de Halloween, a ver, coméntanos el sabor. La gente debe preguntarse en la televisión de Tarapoto VIP, si yo compro un choco spider, ¿cuál es el sabor? ¿Con qué sabor me voy a encontrar? A ver. Ya, mira, el choco spider tiene un relleno de Foch con galleta de gorio granulada, ¿no? Coméntanos el nombre del cupcake. Ya, bueno, esto es un beso de vampiro. Lo dije, ¿ves? Es mi productora, es mi productora, listo. Esto es un beso de vampiro, listo. Ya, bueno, el beso de vampiro es el clásico típico acá, el red velvet de la casa, ¿no? Solo que tiene acá ya, pues, las dos mordidas, ¿no? Las mordidas de vampiro. De los colmillos, de los colmillos, ¿sabes? Qué rico se ve esto, mi querido productora, es como para ti. Ahí está, este es el cupcake. Ve una calabacita ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del cupcake? Ya, mira, este es el cupcake de calabaza de vainilla. Melisa de vainilla debería ser, ¿no? ¿O quieren de vainilla? No, lo decimos por los cachetes, no por otra cosa. Ahí está, ¿seguimos? Ya, bueno, este cupcake está hecho, bueno, la base de vainilla. Tiene un relleno de pecanas con manjar blanco y frosting, un frosting blanco de vainilla, ¿no? Ahí tiene. Ahí está, ahí está para los que les gusta también el tema de decorar la casa con calabacita, ¿verdad? Estamos aquí súper endulzados, aquí en la neta de portela. Y seguimos con Halloween, ¿verdad? Seguimos con Halloween, vamos a conocer el siguiente cupcake. A ver, coméntanos, mi querida Querencita. A ver, ahí está, podemos ver, súper terrorífico, ¿verdad? El futuro, el futuro de mi productor, esto definitivamente. Vamos a saber cuál es el nombre del cupcake. Ya, mira, esto es un chocotriller. Chocotriller, el chocotriller, ¿ah? Me gusta también su nombre, de verdad, está con su arañita y todo, a ver, ¿qué es lo que tiene? Bueno, esto tiene un foch de mora, tiene rellenos trozos de Oreo, ¿no? Como ven su decoración, a una tumba. Un tumbita, una tumbita esa. Definitivamente las tumbitas también siempre están presentes en Halloween, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del cupcake? Esto es un orange ghost. Un orange ghost, ahí está el nombre, ahí está, es bacán. Ahí ya conocimos los diferentes cupcakes de Halloween y de la canción criolla. Y ahí también, obviamente, los cupcakes especialmente preparados por la nieta de Portela, ¿no? Nos pueden encontrar acá en Girón Lamas, la primera cuadra. En Facebook también para toda la gente que siempre está conectada al Facebook, ¿cómo los podemos encontrar? Ya, nos pueden encontrar como la nieta de Portela y también pueden hacer sus pedidos ahí, cualquier cosita, cualquier duda, pueden solucionar ahí. ¡Gracias!